Me gustaría decir que partí desde el colegio, como quizás muchos con las lecturas previas escolares, pero llegué por otros lados a interesarme en la literatura. Yo estaba en la universidad, o sea, a mí siempre me gustó leer, pero eso, solamente leía por gusto, por placer, jamás me había interesado escribir. Yo recreaba historias en mi cabeza, pero eso, nunca lo había plasmado. Ya en la universidad me invitaron a formar parte de un taller de teatro. Quiero recalcar que antes de entrar al teatro, yo estaba súper cerrada, no tenía idea de cómo funcionaba el mundo del arte, no tenía nada de conexión, y no conocía gente que hacía o cine o teatro o música de alguna forma. Mi círculo era muy cerrado, entonces cuando entro a este taller de teatro, se me abre totalmente un panorama distinto al que yo estaba acostumbrada y eso de alguna manera me hace sentirme llena, o sea, me hace sentirme súper cómoda en el teatro. Es como que sentía por fin que me estaba situando en un lugar con gente que sí quería conocer, personas que me estaban hablando de otras cosas a las que yo estaba acostumbrada. Entonces el teatro es como esa entrada. Yo entro al teatro, si no me equivoco, creo que en unas talleres que se daban acá en el martadero y también en el hecho a mano. Y ya paralelamente aquí es que recibo la invitación de formar parte de los talleres de escritura que se daban en el martadero allá por el 2008-2009. Justamente uno de mis primeros talleres fue con Ramón Rocha Monroy, que no fue así como para mí un poco decepcionante, tengo que decirlo, porque tenía mucha expectativa, sobre todo por el nombre del autor, pero es como que me quedé con un poco sabor a poco, no me daban como las herramientas que yo quería, pero ya estaba así súper curiosa, involucrada, quería saber qué más había. Justo otro de los talleres, de los primeros talleres que me tocó fue con Juan, igual creo que era un Juan recién llegado de Chile, todos estábamos súper jovencitos, y ahí fue donde, bueno, no solamente conocí al Juan, conocí a muchas de las personas que ahora están, digamos, involucradas todavía en el circuito literario, estaban pues Beto Oropesa, Milen Catorrico, Ana y Maya, entonces nuevamente mi mundo se va abriendo a otras posibilidades, me encanta todo lo que estoy aprendiendo, todas las cosas que me iban sugiriendo, entonces es que decido continuar, jamás como una posibilidad de me voy a dedicar a esto, sino como que qué divertido y me encanta estar acá y me encanta todo lo que estoy aprendiendo, no así, era como que súper principiante, pero súper feliz de donde me encontraba. Sí, igual es como una pregunta que me hago a diario, porque es como tantos años de dedicarme a esto y obviamente dejar de lado cosas como mi propia carrera, digamos, no es como en qué momento tomé la decisión de que a esto me iba a dedicar, a entregarle toda mi energía y todo mi tiempo, no, entonces, qué es lo que vengo haciendo. Y son como preguntas, ¿por qué sigo acá? Si tampoco es como, la he venido peleando, peleando con mi propio círculo familiar, peleándola igual, pensando igual en el tema económico, sí sé que es súper difícil, es una cuestión de batallas de todos los días, pero como te dije al principio, cuando yo descubrí este espacio, este mundo que se abría a mi alrededor, es que yo me sentía súper cómoda y súper feliz, y porque igual creía que yo lo podía hacer, ¿entiendes? O sea, dentro de mí sabía que no era tan mala, que no lo estaba haciendo tan mal, entonces, ya lo dije antes, en otra oportunidad, ganar el Adela Zamudio para mí fue como un switch en mi cabeza, que me ayudó a entender que justamente que lo que estaba haciendo no estaba mal, que no estaba perdiendo mi tiempo, como me lo venían quizás repitiendo muchas personas, entonces, fue el gatillante que me hiciste para enfrentarme y decir, sí quiero seguir haciendo esto porque me gusta, porque me siento cómoda, y porque todas las personas que yo conocí en este camino y que sigo conociendo, me nutren de cosas que deseo hacer, justamente esto que veníamos hablando hace un momento, de estas actividades que se necesitan en la ciudad, como las ferias alternativas del libro, que poco a poco van desapareciendo, y que claro, cada vez el apoyo, las actividades van en picada hacia abajo, entonces, es como que, no como una heroína, pero así es como que eres parte de algo, eres parte de un cambio, y de alguna manera me gusta saber que lo que estoy haciendo está aportando, de alguna manera, entonces, crear el editorial para escritores jóvenes era como un aporte a eso, un aporte que en la ciudad no había hasta ese momento, porque Cochabamba no tiene muchas editoriales que hagan eso, entonces, la librería, ese espacio donde puedas encontrar todo sobre literatura nacional, no solamente editoriales independientes, sino fanzines, también revistas, también puedes tener acceso a libros como los que ofrecemos nosotros en nuestro sello hacker, que son libros que quizás no llegan acá o llegan a precios desorbitantes, entonces, es como eso, estoy haciendo algo por primera vez en mi vida que soy yo, digamos, la que noto ese cambio. Quizás es muy egoísta, pero es así como lo veo yo. Estos dos premios, como te decían, han hecho switch en la DELA, como para decir que siga y que no escuche nada, igual el premio que gané con el Franz Tamayo fue igual así como un impulso económico, porque con eso ya pudimos igual abrir la librería, un momento en el que también queríamos cerrar la editorial, porque ya cuando gané el Franz Tamayo, bueno, ya estaba con el Mauro, ya teníamos la editorial, pero era una editorial que todavía no se definía y que tampoco quizás era tan escuchada entre el circuito, quizás éramos una editorial bastante local, pero el premio nos impulsó a que ya la gente prestara un poco más de atención a lo que estábamos haciendo, entonces eso, ¿no? Es indudable que este premio que ambos ganamos ayudó a que la gente le prestara más atención a la editorial y a los proyectos que teníamos en mente y, bueno, ya con la librería terminamos dejando en claro que, bueno, estábamos con esto para mucho rato. Igual nosotros partimos como revista, ¿no? Éramos una revista virtual que, bueno, lastimosamente se cerró por cuestiones de red y siempre lo habíamos platicado con mi compañero de ya, sí, hagamos la editorial, sí, armemos de una vez, sí, porque él venía trabajando de una editorial de Chile y yo, bueno, tenía un poco de experiencia de haber colaborado con Escritorio Acrónimo, colaboré en su momento con Yerba Mala, entonces era como, sí, podemos hacerla, sí, no está tan complicado el panorama, pero una vez más el factor económico era lo que nos limitaba, ¿no? Entonces, porque nosotros queríamos entrar con patada voladora y empezar con los libros impresos y toda la onda, permisos, pero no lo teníamos en ese momento, estábamos como empezando a formar nuestra familia y cuando sucede lo de la de la Zamudio y resulta que, claro, la alcaldía o los responsables del premio no editan el libro, no cumplen con las cláusulas que estaban descritas en las bases, es que, bueno, ahí nos miramos y decimos, podemos hacerlo, podemos hacerlo y podemos hacerlo en un formato más viable, como era el cartonero, ¿no? Entonces, no era una novedad tampoco lo que nosotros estábamos haciendo, ya Yerba Mala estaba acá, ya la idea de las cartoneras llevaba implantada hace mucho tiempo, entonces, no era novedoso, pero, ¿qué era la novedad que nosotros podíamos aportar? Eran los títulos y los autores que estábamos proponiendo, entonces, ya teníamos armado el EDEN, que era el libro con el que gané y que no editaron, y aprovechamos los contactos que teníamos y de poder hablar con autores y decirles, mira, vamos a estar en la Feria del Libro en Cochabamba, te gustaría que podamos sacar tu libro acá y moverlo en nuestro formato así cartonero, y la respuesta fue súper positiva de con quienes trabajamos al principio, que eran como cinco autores, y eran cinco autores de afuera, creo que los únicos bolivianos éramos la Lourdes y yo, que la Lourdes ya tenía un proyecto, era un autor de Chile, un autor de México y uno de Ecuador, que dijeron, por supuesto, entonces, eran propuestas súper diferentes, las que nosotros aportamos, como te digo, claro, la temática no era nueva, pero sí los títulos, sí los autores eran novedosos, eran interesantes, y eso fue lo que la gente le atrajo. Nosotros fuimos con cero expectativas a la Feria del Libro, porque más de paso estábamos en un espacio para editoriales independientes, donde nadie te ve, donde nadie va, íbamos con las cero expectativas, pero la respuesta del público nos sorprendió, porque el primer día, la primera noche, me llama el Mauro, me dice, se agotó todo, se agotó todo, los únicos 20 libros que armamos, y era como, hay que armar en la noche más, porque nos quedan dos semanas, entonces, ahí fue como una señal, dijimos, sí, sí da, sí, no necesitamos, sí, venirnos con la gran inversión de crear una editorial, sino que tenemos los contactos, tenemos las ideas, tenemos las fuerzas, y están las ganas, y la respuesta del público, del lector, fue lo más positivo, que hasta el día de hoy, gente que nos conoce desde hace mucho tiempo, es fiel, sigue viniendo a comprar, no se sorprende con las cosas que encuentran, ahora más con la cantidad de editoriales que se han ido sumando a las librerías, están como que, no sé, o sea, no es la única librería en Cochabamba, hay un montón de librerías en Cochabamba, pero, qué sé yo, el público que llegamos, es público nuevo, que quizás no conocía estos formatos, estas editoriales, estos autores, entonces, está, se sorprende cada vez más, ¿no?, con todas las propuestas que nosotros le tenemos. Sí, igual, no soy tan prolija como quisiera, ¿no?, este, no soy, no estoy escribiendo todo el tiempo, me gustaría decir que sí, pero, igual, son como nuevas experiencias, igual en esto de la edición, yo estoy aprendiendo, ¿no?, así, siempre que viene alguien y me habla así, yo, por si acaso, yo estoy aprendiendo, igual que tú, estamos en las mismas, ¿no?, entonces, disfruto mucho el, este, el hecho de estar en tanto en la librería y en la editorial, y porque tampoco estoy sola, ¿no?, estoy, estoy justamente con mi compañero, y, digámoslo así, él también tiene un poco más de experiencia, en el sentido que también es como, ha estudiado para, profesor de comunicación y lenguaje, entonces, como que tiene más idea, y yo también voy aprendiendo de él, y voy aprendiendo de otras personas, entonces, si bien es complicado, porque no solamente soy editora y escritora, también soy mamá, entonces, tengo que ordenar mis tiempos, pero, disfruto cada uno de ellos, como te digo, he disfrutado mucho desde la creación de la editorial, porque, si bien tenía un poco de experiencia con, con los anteriores proyectos, pero esto es como nuevo, totalmente nuevo para mí, todo lo que estamos haciendo, la librería es una experiencia igual, nueva, porque ahora no solamente soy escritora, sino también soy librera, y ese ya es como otro título, ¿no?, y son otras experiencias que trato de combinar, ¿no?, entonces, van todas de la mano, y en cada una es como que un disfrute diferente. Nosotros como editorial, siempre, y bueno, ahora como librería, siempre estamos conscientes de que esto puede complicarse más adelante, de que las cosas se puedan poner más difíciles, más complicadas, entonces, igual, esto de escribir es como, como andar en un terreno medio fangoso, no sé, si por mí fuera, me dedicaría todo el tiempo a esto, porque como te dije hace un momento, para mí esto es como, es llenarme de satisfacciones, pero es un camino muy pedregoso que no sé cuánto tiempo nos va a durar, y siempre estoy consciente de eso, y digo, ¿y qué tal si no resulto, si lo que escribo más adelante no resulta, me quedo estancada, como escritora no estoy avanzando, no estoy proponiendo nuevas cosas, no estoy hablando de nuevos temas, ¿no?, entonces siempre está ese temor a que en algún momento, bueno, pues tenga que renunciar a todo esto, y no sé, pues dedicarme a vender pan, qué sé yo, pero hasta ahora la idea es no renunciar, ¿no?, como que igual estoy aprendiendo todo el tiempo, no sé si soy como escritora, si bien hay dos premios que me avalan, igual yo me digo, igual no he escrito más que estos dos cuentos, pero que les he dedicado todo el tiempo, todas mis ganas y mi energía, pero no sé si vuelve a resultar así, a veces es como que igual hay muchas cosas, como hace un momento me decía la pregunta de igual combinar la librería, la editorial, se suman varias cosas de las que también tengo que investigar, informarme, y a veces también siento como que, ah, la escritura se puede estar quedando como que atrás y me estoy dedicando más a esto, entonces hasta ahora la idea es no renunciar, ¿no?, y seguir, pero no sé si vuelva a tener este tipo de oportunidades como se me han dado con el EDEN y con el miércoles de cancha. Como te decía, igual yo empecé a conocer el circuito desde mucho tiempo, a veces, y siento que seguimos siendo como las mismas generaciones que nos conocemos, quizás me equivoque al decir esto, quizás alguien venga y me diga, no, estás equivocada, no, no es verdad, al menos lo siento acá en la ciudad, que no han surgido autores mucho más jóvenes, que están como que haciendo cosas en la ciudad, y eso siempre lo hemos platicado, y uno como que recordando viejas glorias, así como que, ah, ¿se acuerdan que en ese tiempo hacíamos los circuitos poéticos, o hacíamos las lecturas en tales lugares, o hacíamos los encuentros, o empezaron a surgir movimientos como los que habían en Yerba Mala, escritorio crónimo, heroína, estaba Mephistofelia, estaban haciendo polipoesía, entonces había como harto movimiento, que siento que entre las nuevas generaciones que vienen, al menos yo no lo estoy viendo, o siento que quizás me estoy perdiendo parte de eso, que dudo, porque uno trata de buscar, pero sí, siento al menos que acá en la ciudad sí se ha perdido eso, quizás uno tiene que hacerme a culpa, ¿no?, porque también uno es ya parte del circuito, y somos de alguna manera responsables de las generaciones que están viniendo, que están también interesadas, pero sí creo que al menos acá no hay mucho movimiento como en su momento hubo, seguimos siendo quizás los mismos que seguimos haciendo actividades y demás, cosa que creo que no pasa en ciudades como La Paz, pero eso también responde porque, claro, allá está la carrera de letras y el movimiento es diferente, allá están todo el tiempo renovándose, me ha tocado estar hace poco en una feria, que era el primer congreso, y ver a super changuitos haciendo fanzines, pero eran fanzines igual superinteresantes, igual como que mezclaban esto de la música que se escucha ahora sea bien, hartos que hay poppers, así vendiendo sus fanzines, pero así con esa onda, ¿me entiendes? Y es porque creo que hay más diversidad, ¿no?, es un poco más grande, que aquí me cuesta ver un poco, ¿no? Pero sí, falta eso, al menos acá en la ciudad, ¿no? Así, estas nuevas generaciones haciendo cosas. Es como esa pregunta igual que hicieron, ¿no?, del tema de la identidad. Creo que al menos los autores que están haciéndose leer bastante afuera, hay como una diversidad, no como antes, ¿no?, que la identidad, el lenguaje, las calles, los lugares eran tan importantes, creo que ahora igual estamos tratando de hablar desde otros lados. Cuando yo leí Billy Ruth, que tengo entendido que fue como ese libro que irrumpió un poco, en lo que se venía escribiendo, bastante tradicional y costumbrista, entonces viene este libro de cuentos que te saca, ¿no?, de esa idea, pero no deja de hablar de Bolivia, porque siguen siendo personajes que uno reconoce, siguen siendo lugares que uno ha estado, ha recorrido, ¿no?, pero con una visión un poco más fresca, incluso no tan fresca tampoco, ¿no?, porque igual más actual, con otro tipo de lenguaje es que irrumpe. Y siento que está pasando lo mismo con los autores que, como te digo, están al menos exportando hacia afuera. Creo que alguna vez igual habíamos comentado esto de qué pasa con los autores que están mucho tiempo afuera, que también empiezan esta nostalgia del país y de mirar de nuevo a las ciudades y de mirar de nuevo a las personas, a los personajes, a las voces, a las calles, pero ya no desde una mirada tradicional, ¿no?, sino que cada uno le está dando como una voz más propia, más actual y fresca. Sí, igual ha cambiado porque ahora es como que ya no es lectura solamente por disfrute, ¿no? Ahora tengo que estar más al ojo, más al tanto, ¿no?, de prestarle más atención ya no solamente desde el placer de la lectura, sino también desde lo estético, desde lo técnico. Y como te digo, yo me cuesta decir que soy editora porque estoy en el mismo camino, ya estoy como que aprendiendo y es por eso que ahora sé que mis lecturas no son igual. Estoy como que ya volviendo a leer y releer los textos y darles un sentido diferente. Ya más allá de que las lecturas me llenaran y salir así como tranquila, ahora es como tengo que marcar, tengo que rayar, tengo que dejarme separar algunas cosas para darle el sentido a los próximos textos que me van a tocar editar, ¿no? O sea, aprender de lo que estoy leyendo porque ya, digamos, libros como que ya han sido publicados es como, bueno, esta es la estructura, este es el lenguaje con el que están hablando. Cada libro es un mundo diferente, ¿no? Cada propuesta del autor es como su propia voz, pero ¿qué es mi trabajo? También es como, ya, bueno, es como de lapidar, pero a la vez es como mantener la propia voz del autor, ¿no? No destruirlo del todo y no confundir eso, ¿no? De, como editora yo tengo que quitarlo todo y proponer mis ideas, sino también trabajar a la par con el autor y tomar en cuenta también que es un trabajo, una fusión única que existe entre el escritor y el lector. Entonces, no solamente tratar de guiar al autor al momento de editar, sino decir, bueno, también la idea es que podamos trabajar juntamente con el lector, ¿no? Y de que este, de este texto salga un trabajo de dos mentes trabajando, entre tu trabajo y el trabajo del lector. Que eso igual lo he ido aprendiendo, que es importante, ¿no? Esta comunicación, esta fluidez que va a existir entre tu texto y la persona que lo va a leer. Entonces, tiene que haber este juego. Entonces, lo he ido aprendiendo en estos casi cinco años que llevamos con el editorial. Estoy leyendo este último, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? De Raymond Carver. Y hace poco leí Pájaros en la boca y me voló la cabeza. La verdad, eran como cuentos un poco extraños para mí, que me divirtieron mucho, pero a la vez me dejaron como, wow, ¿qué está pasando? Hacen demasiadas historias en un solo texto y cada una con unas salidas impresionantes y unos finales que, eso, a mí me dejaban como, yo voy a resolverlo. Yo voy a resolverlo en mi cabeza lo que me quiso proponer aquí la Samantha, ¿no? Bueno, obviamente que voy a recomendar a nuestros dos autores que hace poco publicamos. Rodrigo Villegas es un escritor de La Paz, bastante joven, creo que no debe llegar ni a los 30. Y está escribiendo así como, siento que se sale un poco de la línea, de como esta cadena de autores muy centrados en La Paz, ¿no? Sus propuestas van más allá de, siento que los escritores de La Paz se mueven mucho en La Paz como un personaje y no lo sacan. Y esto se debe a, también, supongo, a todo este peso tradicional. Y Rodrigo Villegas sale un poco también de eso, tiene propuestas como más sugerentes, ¿no? Igual creo que está como más interesado en mostrarnos las relaciones interpersonales, interpersonales, ¿no? Entre las parejas, siento que este rollo amoroso, que al igual que Carver, ¿no? Es como que los finales felices, ¿qué pasa después de los finales felices? ¿Existen los finales felices? Siento que va por ese rollo el Rodrigo, ¿no? Es como que está en otra parada, más allá de lo que están haciendo quizás su grupo de amigos. Bueno, Iván Gutiérrez hace poquito, nosotros le publicamos una novela que se llama El Último Ninja, que es súper interesante porque es una novela distópica, en la que existe como un grupo de guerreros, shinobis o ninjas, ¿no? Que llegan por alguna razón acá al altiplano boliviano, ¿no? Y se quedan acá como, y hacen del altiplano su espacio donde ellos crean todas esas artes marciales, pero a la vez hay un plus medio futurista en la que las máquinas, la tecnología están presentes, y es una lucha, es como que igual sale un poco de lo que él estaba haciendo. De hecho, él mismo nos dijo que era como que una ruptura con todo su trabajo anterior, con todas sus obras anteriores, y se animaba sobre todo a hablar de Bolivia, porque él también como que situaba lugares neutros, no mencionaba como que era Bolivia, y era la primera obra, la primera vez que se animaba a situarse con personajes bolivianos, porque incluso hay estas cholitas que hacen luchas en el alto, las cachascan, pero con esta idea futurista de máquinas y demás, entonces para él ha sido un reto escribir, y para nosotros también ha sido un reto pues trabajar su obra, y creo que igual es súper interesante, como para estarle checando el ojo.